Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver cosas curiosas Entre ellas, por ejemplo, cocinar con lava Recuerda si os gusta el vídeo que os podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Pero ahora listos para ver 25 cosas que no sabías hace 5 minutos El sonido puede hacer que los sólidos se muevan de formas inesperadas ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no se rompe el cristal? ¿Pero si está doblado? ¡Mira eso! Las ondas de sonido de esta canción tienen la misma frecuencia que la del cristal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mira el cristal? Escúchame, ¿qué es esto? Shakira fue rechazada del coro de su colegio Su maestro y compañeros opinaban que su vibrato sonaba como una cabra ¿Y dónde acaba, eh? ¿Sabías que cuando las tortugas marinas ponen sus huevos en la playa, lloran? No llores Están tristes, es para deshacerse del exceso de sal Los riñones de estos animales no son capaces de filtrar al 100% la salinidad del agua ¿Qué agobio parece? Los animales evolucionaron para excretar el exceso de sal por las lágrimas ¿Qué asco? Una lágrima de una tortuga marina es hasta dos veces más salada que el agua del mar Bastante, eh No recomiendo probar el agua del mar ¿Has visto de cerca un copo de nieve? ¡Hala, sí, hombre! ¡Qué guapo! Pero es como demasiado perfecto, ¿no? ¿Puedes creer que en Francia existen máquinas dispensadoras de baguettes? No me lo puedo creer No me lo puedo... Y te meten un panazo Un panazo Da un poco de asco, ¿no? Son perritos salvavidas Salvan cerca de 30 vidas al año Entrenan por 18 meses en la escuela italiana de rescate acuático Cani Salvatallo ¡Qué bonito, chaval! Patrullan junto con los humanos las playas del país Mira qué buenos son haciendo su trabajo Oye, oye Es curioso, ¿no? Perritos salvando Hasta se vientan de un helicóptero ¡Toma! Toma, salvar vidas Oye, pero... Pero no lo nacéis así, hombre Por Dios Que me da cosilla Así se veía la roca cuando iba a la preparatoria Cuando tenía pelo, en otras palabras Sus compañeros pensaban que se trataba de un policía encubierto Su enorme cuerpo y bigote levantaban sospechas ¡Madre de Dios! Mira cómo beben agua las hormigas Pon atención en su pequeño abdomen Mira cómo se llena de líquido Oye, no sé si es más interesante la hormiga bebiendo O la cosa esa que gira ahí, ¿qué es eso? ¿Por qué está hecho así? No sé qué es esa cosa Dentro de su estómago caben aproximadamente 7 microlitros Que apenas son una quinta... Aparte de una gota de agua Bueno, se pasan, ¿eh? Estas máquinas de corte llamadas Waterjet Usan agua presión para cortar vidrio, metal y madera ¿Cómo, cómo? ¿Y para qué quites eso? Si se te va a romper con nada En este antiguo video podemos ver las barbas de una ballena Estas fibras están hechas de queratina Y funcionan como una especie de filtro para atrapar krill Parecen dientes si lo miras de primeras Estas muestras fueron recuperadas del cuerpo de una ballena Que murió por causas naturales Amigo Al parecer los canguros son muy buenos nadadores Se empieza a hojar, te imagino No usa su cola para impulsarse Bueno, tampoco es nada del otro mundo ¿Sabías que es posible cocinar un bistec con lava? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y eso está bueno Cocinando con lava Hombre, no La verdad que peligroso es Madre mía, mira eso Toma Pero es súper peligroso eso, ¿no? ¿Sabías que existen las cucarachas verdes? Son comunes en Cuba y en algunas partes de Colombia y Estados Unidos ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡No! Pero son súper chiquitos Mira, me vuela eso a la cara y voy corriendo Me mudo de país, ¿eh? La mano de Buda se encuentra en la provincia de Guangdong, en China Y la verdad es que es bastante seguro Seguro Ah, vale, que hay cosas abajo, vale Este es el tiro de baloncesto más lejano lanzado por detrás de la espalda 14.63 metros Pero eso se podrá superar, ¿no? O sea, no parece un récord tan tan imposible ¿Habías visto lo que hay detrás de las máquinas dispensadoras de soda? Ahí es Estas cajas están llenas de jarabe de distintos sabores Cuando oprimes el botón, una bomba envía agua y CO2 al carbonatador La llena de gas Carbonatador ¿Carbonatada qué? Al grifo junto con el saborizante de la soda que hayas elegido Bueno, nunca me lo había preguntado, la verdad Dependiendo de dónde te encuentres en el mundo La luna se verá en el cielo de distinta forma Así se ve en el Reino Unido Y así en Australia Ah Está al revés Curioso La nueva colección de los diseñadores Víctor and Rolf No, están bugueados Está bugueado esto Fueron hechos para ser usados exclusivamente en una pasarela de arte Escúchame si esto es moda Si esto es moda yo me llamo Eustaquio Automáticamente ¿Qué es esto, tío? ¿Y cómo caminas sin mirar? ¿Pero esto qué es? ¿Pero de verdad? ¿A dónde estamos yendo, tío? El tipo de reacción de un gato es de 20 a 70 milisegundos aproximadamente ¡Hala! Para que lo pongas en perspectiva El parpadeo humano promedio es de 300 milisegundos Este es Mutalk Un micrófono Bluetooth insonorizado que suprime la voz ¿No es un poco raro? O sea, tu imagínate entrar a la casa de tu amigo y verlo con eso Es un poco raro, ¿no? Vamos, para mí Podrás jugar en la madrugada sin despertar a tu familia A ver, bueno, si la miras por ahí En su versión de Pinocho, Guillermo del Toro escondió algunos personajes de sus películas pasadas En el vitral de la iglesia se puede ver al fauno y al hombre pálido del laberinto del fauno No me... no entiendo nada de eso No me he visto eso, no tengo ni idea Así es como hacen los lentes o lentillas de contacto ¡No! ¡Mi lente de contacto! ¡Mi lente de contacto! Estos son los moldes Blancos para los lentes transparentes Y con tinte para los de color ¿Ah? Una máquina inyecta hidrogel en la tapa Y presiona el molde para que el plástico tome su forma característica Se ve algo así Cuando el plástico se seca Son separados del molde e inspeccionados meticulosamente Una vez que han pasado el control de calidad Los ideales paquetan para su venta individual Por Dios Uno por uno Esto es lo que pasa si salpicas o haces movimientos bruscos cerca de tiburones Si decides tomar el riesgo de moverte así Estos animales podrían confundirte con una presa o amenaza Uy 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 Qué peligro Qué peligro Pero la gente está loca ¿Sabías que existen los jugadores profesionales de futbolito? Yo he visto uno en la vida real, eh Bueno, concretamente a una Y era con este futbolín Era con este Era con este futbolín además Mira, mira, mira Tú entérate de algo ahí Entérate de algo Madre mía Me tocó contra una profesional del futbolín Y bueno, pues acabó que ganó Pero si parece una mierda Fue hecho en Suecia Y se cree que tiene más de 9000 años Fue hecho con la resina de un árbol Y endulzado con miel Qué asco, qué asco Esta es la instalación artística Shrink de Lawrence Malstaff Los voluntarios son suspendidos En medio de dos láminas de plástico transparente Parece que han sido envasados al vacío Las personas al interior controlan el flujo de aire Con un botón en su mano Este par de mangueras inyectan y extraen el aire a voluntad Y no es un poco peligroso Este perezoso y su cría rompen las leyes de la física Tú, pero qué mono O tal vez solo esté cayendo Muy lentamente También es una opción En este sitio de internet puedes saber cuál es tu edad En los distintos planetas de nuestro sistema solar Solo necesitas ingresar tu fecha de nacimiento En Saturno apenas tengo un año Pero en Mercurio más de 100 Claro, es que el tiempo es relativo, ¿no? Probablemente esto te va a hacer enojar ¿Sabes cuánto le cuesta a Apple fabricar unos audífonos Beats Que a ti te venden en un precio promedio de 200 dólares? Verás 14 dólares ¿Qué dices? ¿14 dólares? ¿Me esperaba 50 o así? Este es el vestido de noche que Miss Tailandia usó en el desfile de traje de gala de la competencia Si pones atención, verás que está hecho de cientos de lengüetas de latas de refresco Ah, pensaba que eran diamantes Pensaba que eran diamantes Digo, buah, va a decir que está hecho de 150 diamantes Latas de refresco Homenaje a sus padres recolectores de basura Ah, ah Mira cómo esta babosa escapa de la boca de una planta carnívora Sí, hombre Le da igual, ¿eh? Se la pela Míralo Dice, bueno, hoy no me apetece que me coman Mira cómo asoma sus ojitos Bueno En cada una de tus cejas tiene 450 pelos Espera, ¿con esa muestra? O sea, realmente si coges una muestra del pelo concreta Y pones los metros que tiene en total el pelo Bueno, los centímetros que tiene en total la cabeza Podéis saber cuántos pelos tiene la cabeza, ¿no? Cosas que se me ocurren Parece que se está meando el camión Vale Ah Es menos que tu pulgar Dos o tres centímetros y se ven tanto Qué barbaridad ¿Cómo? La persona más rosa del mundo Es que... ¡Hasta el perro, no! ¡El perro! Dejad al perro en paz Es lo que los astronautas ven por la ventana de la nave Cuando regresan de la Estación Espacial Internacional Steven Bradbury es el medallista olímpico más suertudo de la historia Ah, se caen todos, ¿no? Mira cómo de estar en último Consigue llegar en primer lugar Después de que el resto de los participantes se caen ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte! Esta es la gigantesca esfera digital en el centro de entretenimiento Resort World en Las Vegas Escúchame, escúchame Porque la gente pone cosas bonitas Pero a alguien se le ocurre poner un screamer aquí y un niño se caga encima Esto es lo que pasa cuando olas de exactamente el mismo tamaño y velocidad se encuentran ¿Qué es eso? Parece que bailaran El experimento fue hecho en un ambiente controlado Y es muy poco probable que ocurra en condiciones naturales ¡Mira, mira, 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 mira! En promedio las personas pasamos 92 días de nuestra vida en el retrete A no ser que estés Una hora con 42 minutos cada semana A no ser que estés con el móvil que se duplica Durante los momentos más críticos de la pandemia del 2020 Cuando la gente no salía de sus casas Se llevó a cabo un concierto en donde la audiencia fueron 2.292 plantas Parece que lo disfrutaron Escúchame 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 Esto es turbio, ¿eh? O sea, de verdad, de verdad, tocar para... Para una planta Que sí, que es muy bonito Que la... Tal, que está... Que está puesta una maceta en un asiento ¿Esto qué es? O sea Esto es lo que ocurre si acercas un foco fluorescente a una lámpara de plasma Solo funciona con este tipo de bombillas Ahora es que se ilumina Pero se ilumina muy poco Así se llamaba la persona con el nombre más largo de la historia Por favor, que no lea todo Por favor No ¿Pero va a leer todo? Ah, vale Que sigue, que sigue Que sigue Pero bueno, dejo el vídeo por aquí Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Así que nada, este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!